¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Skoda Afrik y como dice aquí el título del Kamek se viste de rallies, bueno, el octavo automóvil de la escuela de formación profesional de Skoda se descubre de manera oficial como una versión de rally y 4x4 del pequeño Stubi Checo con algunos otros secretos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como ocurre cada año desde el año 2014, los aprendices de la escuela de formación profesional de Skoda en Lada Boles Lab se reúne para dar libertad a sus ideas de desarrollar un prototipo de coche de lo más espectacular gracias al proyecto de automóvil de los estudiantes el grupo elegido de futuros profesionales aprenden a trabajar en equipo en la elaboración de proyectos a combinar la planificación y ejecución práctica presentando su trabajo final a los miembros del comité ejecutivo de la entidad checa de este modo, en los recientes años brindaron modelos como el Spider Skoda Slavia un modelo diferente al sedán con el mismo nombre para la India la pick-up Montiak y o el Sunrock un Karoq descapotable en esta ocasión la nueva creación de los estudiantes de la marca automotriz Checa filial del grupo Volkswagen tiene un marcado ADN en competición que luego de algunos adelantos se presenta ahora de manera oficial con el nombre de Skoda Afrik el nombre escogido por el grupo de 25 estudiantes no solo conmemora el legendario Rally Dakar sino que además destaca la responsabilidad de Skoda sobre cada una de las actividades de este grupo Volkswagen en el norte de África siendo esto Egipto, Túnez, Marruecos y Argelia una región que junto con la India y Rusia el fabricante automotriz checo se pretende convertir en el principal fabricante automotriz europeo antes del año 2030 el coche base elegido para este proyecto no es otro que el Skoda Kamik el pequeño SUV de la línea de Skoda fue el punto de partida para crear una especie de versión de Rally que se encuentra a medio camino entre un WRC y un coche todoterreno Rally Dakar así aparte de lucir una mayor altura libre al suelo se presenta con unos pasos de rueda extendidos un parachoques o paragolpes como quieran decir inferior modificado luces auxiliares en el capó un alerón posterior o spoiler como quieran decirle una toma de aire en el techo y por supuesto una rueda mucho más grande este tipo todoterreno con llantas marca Oz Racing de color verde que tienen 15 pulgadas a juego con su librea heredada del Fabia Rally 2 Evo aparte y por primera vez los aprendices de la entidad checa trabajaron junto con la filial de competición de la marca automotriz es decir Skoda Motorsport beneficiándose de esta manera de sus 120 años de experiencia en el automovilismo el resultado es un automóvil que tiene como largo 4,36 metros como ancho tiene 7,79 metros con una distancia entre ejes entre 2.649 milímetros pero que por sobre todo pesa solamente 1.350 kilos y es que este vehículo posee una tracción total heredada del modelo Octavia al igual que su motor gasolina de 2 litros que tiene como potencia 190 cv y como par máximo tiene 320 nm que llegan a cada una de las 4 ruedas mediante una caja de transmisión de tipo automática con 7 marchas y con doble embriague también se modificó su escape y se instaló una suspensión trasera independiente con multibrazo junto con esta nueva mecánica una de las partes más curiosas de este coche es el generador de agua potable instalado en el compartimento posterior desarrollado por una empresa llamada Waitergen que extrae agua de la humedad del aire ambiente lo purifica y lo condensa con un intercambiador de calor para luego pasar por un filtro y luces ultravioleta que purifica mucho más el aire bueno, es increíble ver cuánto entusiasmo y creatividad aportan nuestros aprendices a este proyecto junto con los profesores especializados que se dedican totalmente a nuestros alumnos y trabajan con ellos centrándose en los detalles cada año los participantes del proyecto aportan una serie de ideas que sorprenden incluso a los expertos los aprendices siempre consiguen dar un carácter único al coche de su sueño eso lo que asegura es de Stenek Stanke quien es el director de equipo de la Skoda Academy bueno, como sabemos la firma automovilística checa destaca que el grupo 25 estudiantes incorporó numerosas ideas nuevas e inusuales con el apoyo de los profesionales de la mencionada escuela de ingenieros y de trabajadores con experiencia en las áreas de diseño producción y desarrollo técnico así como la filial de competición de la mismísima Skoda y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao Gracias por ver el video